Hey, ¿quieres las últimas novedades en videojuegos, pero quieres ahorrar un poquito? No pasa nada, para ello tengo la solución. Entra en eneva.com a través del link de la descripción o descarga la app donde encontrarás ofertas a aún más bestias. Y así, apoyas el canal. Muchas gracias. El mundillo de las mods, seamos sinceros, ya no está en su apogeo como hace 15 años, principalmente por la rentabilidad de crear títulos indie y obviamente por aún mayor causa que los triple A vienen todos candados y pelados para que no podamos meter la mano en ellos. Pero aún así, de vez en cuando aparecen proyectos muy interesantes como Frost Survival, una modificación que cambia toda la experiencia del juego de Fallout 4, convirtiéndolo en algo más parecido a Stalker Anomaly y dándole un punto de dificultad brutal. Así que si quieres que te lo detalle un poco más, cómo se consigue y cómo se funciona, pues quédate, deja un buen like y comencemos el vídeo. Hola y muy buenas a todos, soy Eseo Serpiente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a algo que, como decía, hace un montón que no hago y son vídeos sobre mods. Ves que recientemente, por una promo, he probado de nuevo Fallout 4 y dije, oye, voy a buscar una mod rara. Y encontré este Frost Survival. Una modificación que a primera instancia parece que sencillamente hardcoreiza el título o lo vuelve más difícil, pero no solo eso, sino que cambia todo su planteamiento y su forma de jugarlo. A diferencia de Fallout 4 original, en vez de sencillamente tener ese pedacísimo de tutorial donde nos quedamos en la cássula de Creostasis, etc, 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 aquí despertamos unos años antes, cuando aún el exterior es reactivo, y podemos elegir tres orígenes. La intro es totalmente diferente. Sí, empezamos en el espejo, pero según nos giraremos, veremos algo raro, y es que no estamos en nuestro baño normal, y al salir nos meterán un buen bofetón y podremos hacer nuestro personaje y nuestras skills. Hay que jugarlo en dificultad supervivencia, así que olvidaros de guardados rápidos, olvidaros de... bueno, del Fallout fácil. De hecho, es... es guangiteable al principio hasta que consigas buildearte bien. Y una vez terminemos esto, tendremos tres posibles inserciones. Una isla, que será a la izquierda, el metro, en mi opinión la recomendada, porque es la que más fácil es pillar el guión y por dónde continuar, y por último a la derecha, que apareceremos al oeste del mapa en una carretera siendo capturado. Todos estos inicios condicionan evidentemente nuestra experiencia, aunque evidentemente tenemos total libertad. El del metro, como vuelvo a remarcar, es el más sencillito porque es donde más fácil tenemos para contactar con facciones, pero como decía, el título se parece hasta el que era Anomaly. Ya no va de... buscar a nuestro hijo y seguir la campaña. Todo lo contrario, en esto tenemos que... seguir questlines, encontrar facciones, intentar unirnos a ellas, o sencillamente reventar, matar y darle caña a todo. Esto va un poco en función a lo que nos apetezca. Evidentemente, mucha de la dificultad ya viene del propio modo supervivencia. El guardar una cama, las necesidades de comer, el tener que cuidarte la radiación... Pero toda la experiencia se ha cambiado, y de hecho es incluso RNG en cuanto a las entradas. Es decir, si tenemos un inicio y no pillamos una cama al morir, no te quedes del todo con la estrategia, porque aunque los enemigos estarán en la misma posición, el loot cambiará, siendo totalmente random, y haciendo que no puedas hacerte una guía fácil de cómo hacer un inicio mejor. Así que tendrás que ir explorando y aprendiendo un poco, con ensayo de error, cómo continuar esta aventura. La verdad que es una modificación muy sencilla. Para bajarla, sencillamente con Nexus Mods, buscamos Frost Survival en el navegador, y nos bajamos el Fallout 4 Mod Organizer. No podemos usar el Vortex, el propio de Mod Database, perdón, de Nexus Mods, porque no sé por qué crea un conflicto y esta mod no funciona bien. Y además es compatible con otras tantas para mejorar los visuales o añadir contenido custom. De hecho a esto, os voy a dejar con un ratito mío jugando, para que entendáis un poco la magnitud de cómo puede llegar a doler esta mod, y cómo en esta época de lanzamientos un poco más, como decirlo, reservados, pues es una pequeña brisa de aire fresco para disfrutar de nuevo de este clásico, y darle caña de nuevo a una experiencia dura. Bueno, aquí podemos cambiarnos el muñeco, como siempre. Sí, sí, sí. Y como decía, la intro ya es un poco diferente, ¿no? Aquí no hay bebé. A ver, esto un poco por aquí, esto bien, esto bien, así te quedas. Y ahora podemos elegir dónde queremos salir. Esto es una isla toma por culo, los túneles de acceso y ni idea, así que voy a ir a los túneles de acceso. No tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar aquí. Ni por aquí, que salimos al exterior. A la línea de metro. A ver, yo diría... Bueno. Ah, son muñecos, tío, pensé que eran enemigos. Yo en plan de, no me jodas. Una... Ah, vale. Tenemos que ir con cuidado, porque nunca he jugado Fallout 4 ya en la opción de dificultad de supervivencia. Y claro, nunca he jugado tampoco esta mod. O sea, estoy totalmente perdido de... De qué hacer, cómo hacer y que... Y vamos, no tengo ni puta idea de nada. Mierda. O sea, esto será breve. Vale, creo que a ese no lo tenía que haber disparado. Creo que a ese no lo tenía que haber disparado. Pero tenemos esta llave. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Guau! Eh... ¿Hola? Esta vez no tenemos el cadáver de aquí Esta vez no la... Pues sí que es un poco... Sí que es RNG el inicio Hostia, qué putada Está ahí sin armadura, además Ya, pero no tenemos dónde dormir aquí En este inicio Vale, esta vez nos ha dado peor arma Y no tenemos piñas Pero al menos no Nos ha dado una armadura peor clave antes No me acordaba que se... Lo quería poner para inventario rápido Vale, esta vez hemos conseguido abrir La primera zona Parece que estamos jugando un roguelite, totalmente No sé si podemos abrir esta sin joderla ¡Ole! Bien Un yes, ahí con... Vale Servista en el key Para vender o scrapear Vender o scrapear No, solo tiene una mod Tú ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es una área restriccita Yo estoy perdido, necesito ayuda No, necesito ayuda Por favor Bien Puedes usar nuestras sedes Pero no te toques nada más Y te salgas de aquí El voice acting es horrible Pero bueno, es una mod Lo que... Esta vez vamos a ser más listos Y jugar con un poco más de cabeza Vale Vale ¿Habrá algo aquí importante? Solo hemos perdido el tiempo Solo hemos perdido el tiempo Bueno No todos los combates tienen que tener una recompensa, supongo ¿Y este señor? No es un maniquí, tío Qué mal rollo, tío Vaya Por aquí luce que no vamos a salir Deja de darme sustos ¡Coño! ¡Hostia! Parece que por fin vamos a empezar a... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Un poquito de mejora Una armadura que no es de papel El fin justifica los medios Por aquí, por aquí Por aquí Creo que no... Creo que esto no era para mí Creo que no debería estar en esta zona Porque mirar la mierda De daño que le hemos hecho Retirada táctica Retirada táctica Porque bien conseguimos explosivos O bueno Se resetean al salir Porque quedando dos Sí que se resetean Mis cojones 33 Sí, sí, sí Ya me voy Es que, señor No tengo nada de comida Te da un día Sí, sí, sí Entienda, señor Que me estoy muriendo De sed y de hambre Yo le he dado un diario Superflama De uno de sus soldados muertos Y tu hijo de puta No me has dado ni la hora ¡Ole! Ya está ¡Oh, Dios! Ha sido la comida más difícil Que he conseguido en mi vida Esto tiene una pinta de trampa Ah, mira la misión Que me quite la Que me quite la Máscara de la cara A la mierda Disculpe Hey Actually, I think I have something already Good What did you find? Toma Sounds like an important mission Good We already expected strategy From the likes of them But we need more Is this enough to convince you? We are getting less and less This is not good Take this key To enter downtown And this mushroom For your efforts Letting me join is a risk But in time You'll be glad you did I'm sure You'll be of good use Dismissed Vale Ya podemos salir de aquí Los subtítulos creo que están activados No, no los tenía Lo siento Con el voice acting que hay La verdad que Que viene bien Bueno La parte buena Es que ya tenemos por fin La llave para irnos de aquí Pero antes Quiero mirar Lo que coño hay en ese tren Ah no Es la salida Es la zona de la llave Que me dio el tío este Entonces Que sigue ese pavo Y muerto Según el tío Con esto Podemos ir a Podríamos llegar a la ciudad Disculpe Hola Ya pero Si ¿Ves? Podemos ir ahora Danton Soy uno de los nuevos reclutas Ha colado Un examen ¿En serio? Ahora Siempre hay esperanza Para el checho Mato al que me quiera robar No le recomendaría Este lugar a mis amigos Primero disparar Luego preguntar Tengo ganas De que el mundo acabe Vale Por fin Podemos ir al exterior Miedo me da Eso también te digo Tengo que encontrar La librería Vale No ¿Si me meto aquí? ¿Si me meto aquí? Como coño Le meto tan poco daño Ah pero con el Vale Va a ser que mejor Para abajo Pasado Va a ser que mejor Para abajo Disculpe Mierda Me confundí de ¿Estás bien? No soy un doctor No soy un doctor Vamos a hacernos Con la máscara de gas Ok Esto tiene pinta Eso tiene pinta Que era otra forma De entrar Hostia Que mala pinta Tiene esto Compañero Pero si le había dado a cubrirme Hijo de puta El cadáver El cadáver flotando Como un globo No pues esto si que hace un respam No pues esto ¡Suscríbete al canal! En el cual que me suelto por aquí hay unas máscaradas. La verdad es que pensaba que, porque antes de ir directo, me puse a probar la mod y puse el inicio. Un inicio que hay en el de la izquierda. Y pensé que era difícil. Pero este está siendo peor. Porque el otro, la putada que aparece es en una isla. Pero es fácil. ¡Fuck! Es que vaya puto patrón más random tienen de ataque. ¿Qué cojo? No me voy a quejar. No me voy a quejar. Por paniquear, tío. Por paniquear. ¿Cómo cojones? No me voy a quejar. ¡Por cuatro! ¡Tío! ¡Gracias!